Hola, en este video tutorial te vamos a explicar cómo consultar el estado de tu solicitud para el programa de becas de excelencia académica de la Alcaldía de Guayaquil en convenio con la Universidad Ecotec. Puedes dirigirte a través de la página municipal guayaquil.gov.ec o del landing de la Universidad Ecotec, ecotec.edu.ec. En la sección Consulta tu proceso, da clic en Consultar. En la nueva ventana podrás seleccionar el tipo de búsqueda que deseas realizar, por número de solicitud o número de identificación. En este ejemplo, realizaremos la consulta por el número de identificación y daremos clic en Buscar. Te van a aparecer tus datos y el estado de tu solicitud. Los estados que te pueden aparecer son los siguientes. Postulación en revisión. Tu solicitud ha sido ingresada correctamente y será validada por un asesor. No admitido. Tu postulación no fue favorecida con un cupo para el programa de becas. Preseleccionado. Has cumplido con la primera fase del proceso de postulación y deberás cargar la carta notariada. Admitido. Eres parte de los beneficiados para la beca de excelencia académica. Un tutor de bienestar universitario se contactará pronto contigo. Recuerda estar pendiente del correo electrónico ingresado.